¿Cuántas veces no te habrá pasado que entras en una operación, te da un pequeño beneficio y de repente el mercado se gira y ves que tu cuenta hace menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, empiezan las dudas, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7 y ves que está cerca de tu riesgo diario y de repente algo pasa en el mercado y ¡pum! empieza a bajar y te da la opción de salirte dignamente o incluso con un pequeño beneficio y en ese momento piensas cierro aguanto entre bien entre mal lo que hace normalmente los traders de retail es cerrar la operación por eso en la operación de hoy que compartí con todos vosotros en el canal de trading 0 trading con un par antes de nada dar las gracias a todo el equipo de trading 0 especialmente a Pablo y a Dani por dejar de compartir parte de su contenido con todos vosotros lo que vais a ver hoy es una idea de trading que publiqué en la sala de trading de trading 0 con todos vosotros muchos os preguntaréis por qué yo siendo un trader de forex estoy haciendo trading en una sala de trading de acciones americanas pues sinceramente porque para mí trading 0 no sé si es el mejor canal pero lo que sí que estoy seguro que es uno de los mejores canales para aprender trading y para ver trading en directo vale yo llevo muchos años en esto pero me gusta la compañía que me hacen y por eso me podéis ver la mayoría de días si no todos haciendo trading con ellos y publicando mis ideas así que en este vídeo vamos a ver las razones de la entrada un poco de psicología de trading y la operación empecemos como tenemos mucho que ver y poco tiempo vamos a entrar ya en garros que vais a ver en este vídeo 1 la publicación de la idea de trading publicada en la sesión de trading en directo de trading 0 del día 3 de marzo 2 el análisis de la operación por estructura de mercados 3 la grabación de la operación 4 una pequeña reflexión que espero os sea de ayuda en vuestro trading por nada sin perder más tiempo vamos a ir al canal de trading 0 y ya estamos aquí tenemos al todito más cachapas el canal de trading 0 y aquí tenemos el chat así que vamos a ver lo que decían los chicos en ese momento y lo que aparece en el chat bueno por encima 50 y 80 vale 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 me he quitado media porque fue una cosa que quise corregir de la jugada ayer para expresar el stock ya se acabó vale bueno pues dani gracias gracias porque ese punto 80 ese punto 80 era bonito eh vale bueno pues ya está bien ya tenéis ahí a pablo y dani y acabo de escribir en el chat en ese momento forest nueva idea de trading gp chf que es libra contra franco suizo short en breve niveles vale de esta preseñal que tengo yo aquí de esta idea de trading que eran las bueno más o menos están cerca de las 4 debía de ser porque el programa empieza hay cuarto hay 10 pues más o menos ahí sobre las 4 de la tarde hora española pues vamos a parar aquí y como veis tengo otra página abierta del canal de trading 0 así que vamos a ir a la otra parte aquí como veis los chicos están celebrando porque había hecho una buena operación además esta operación había entrado los dos paul y dani y ahí están festejando la victoria como tiene que ser así que vamos a ver qué nos cuenta en ese momento y lo que apareció después escrito bueno por encima 50 y 80 vale 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 me quitamos media porque fue una cosa que quise corregir de la jugada de ayer ahora si pensar que el stop ya se acabó vale bueno pues dani gracias gracias porque ese punto 80 ese punto 80 era bonito vale bueno pues ya está bien voy a parar porque aquí acaban de ganar y la gente escriba bastante en el chat así que dejarme parar un segundo como veis aquí está la idea completa forest libra contra el franco suizo corto nivel de entrada 1 22 700 stop 1 23 200 tp 1 22 530 tp 2 1 22 200 riesgo un 1% de la cuenta reward un 0 8 probabilidad del histórico 73 por ciento que quiere decir esto que de las últimas 100 operaciones aplicando esta técnica se ha ganado el 73 por ciento y de corto plazo o las últimas 20 pues de las últimas 20 operaciones se han ganado el 78 con 6 todos los datos que aparecen ahí que yo escribo para mí son súper relevantes 1 porque es el nivel de entrada 2 porque te fija el riesgo al poner el stop lo primero que se fija es el riesgo 3 te dice donde tienes que salir ni un pin más arriba ni un pin más abajo esos son los niveles de entrada te dice lo que vas a ganar en caso de que ganes y te garantiza lo que vas a perder que es un 1% pues ahí lo tenéis todo aparte como un plus la probabilidad vale porque los traders desde mi punto de vista tienen que ser traders de probabilidades es decir de ver con la probabilidad siempre de tu lado por ello siempre escribo las últimas 100 y las últimas 20 operaciones normalmente el histórico tiene menos probabilidad que el corto plazo vale porque lo que se trata aquí es de pillar la buena racha del activo y para pillar la buena racha del activo pues tiene que estar entre un 75 y un 100% vale a veces se da que hay un activo que encarrila una buena racha y que te gana 20 de 20 pero bueno no es lo habitual pero sí que pasa muchas veces así que nada hasta aquí la idea de trading que fue escrita y después si continuáis viendo esta sesión pues veréis que voy poniendo pérdida ganancia pérdida 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 porque hubo un momento en que esta operación pues se puso en nuestra contra así que nada vamos a la explicación del trade estamos en la página de trading view y antes de nada un inciso como dice dale 30 vale meta trader es una plataforma que sirve para hacer la operativa de forex también puedes hacer operativa de índices también puedes hacer operativa de materias primas pero como plataforma para analizar activos es una auténtica paz ocia le falta versatilidad se ha quedado anticuada incluso metatrader 5 no ha mejorado en esto sigue siendo igual de mala que pasa que es una plataforma súper estable y para los que hacemos flores pues a mí me llega además con la ayuda de trading view tenemos una plataforma que es gratuita y que es macanuda vale para poder analizar los activos ya si estáis en la versión de pago bueno pues esto ya es una auténtica maravilla así que nada vamos a hacer un análisis rápido de gbp chf desde el time frame de cuatro horas vamos a dejar a una hora y a cinco minutos vale para no perder mucho el tiempo que vemos de gbp un poco para situarnos vale tenemos aquí una fuga al alza un patrón de fuga de eso que os hemos dado en el curso que tenéis en mi página bueno no es un curso en los cuatro cosas que he subido de formación y una vez que ha hecho el patrón de fuga pues rompe para arriba y se va hasta arriba a partir de aquí pues empieza a crear máximos y mínimos decrecientes y actualmente el precio desde el año pasado desde mayo pues se mueve en una tendencia bajista que es lo que yo tengo marcado aquí desde tiempo a vale este gráfico lleva ahí escrito con máximos y mínimos decrecientes de tiempo a así que nada esto en cuatro horas ahora vamos a bajar a 60 minutos una hora y vamos a coger un poco de perspectiva vale vemos que el precio se está moviendo continuamente a la baja que de vez en cuando rota a la parte alta del canal porque es lo que suele hacer el precio vale traza un canal y va desde la parte alta a la parte baja no por ello cambia la tendencia vale porque para cambiar tendencia tienen que darse dos o tres factores vale uno de ellos es que el precio se ponga por encima de la media y otro que rompa el canal después hay más vale que están más relacionados con la estructura del mercado con que haga máximos mínimos decrecientes y sobre todo que rompa un nivel relevante vale el precio vemos que siempre está rotando dentro del canal pero que nunca es capaz de romper un nivel relevante vale por eso sigue inmerso en esta tendencia baja si hacemos un poco más de zoom vamos a ver lo que ha hecho el precio en el último recorrido vale pues desde aquí ha jugado hacia arriba ha retrocedido cuánto ha retrocedido poco vamos a tirar de fibonacci por casualidad porque esto tampoco lo había visto yo vale pues ligeramente perdió el zona la zona de 0.682 que para mí es una zona relevante y para mí esto ya sería una posible venta vale porque normalmente para mí el precio se tiene que parar entre 0.38 y 0.682 aquí ya veis que hizo un pequeño engaño y a partir de ahí el precio tiró para arriba pero donde hizo el engaño donde fue a buscar fue a buscar la zona relevante que para mí lo más importante en un gráfico son soportes y resistencias horizontales vale los canales son secundarios pero lo que me marca a mí un nivel siempre es una línea recta una banda donde yo sé que el precio por lo mínimo se va a parar o se va a estabilizar a no ser que haya un catalizador claro dicho lo cual vamos a borrar aquí este fibonacci que ya no sé para nada y desde aquí el precio vuelve a hacer máximos y rota la parte alta del canal una vez que está en la parte alta y que nosotros que sabemos que está en tendencia por lo normal es que el precio vuelva a rotar la parte baja del canal y para ello como deberíamos de haber detectado este movimiento pues muy fácil así le tiras un canal una vez que lo rompe ya sabes que el activo pues se mete en tendencia bajista este canal lo podrías trazar más finalmente por ahí si quisieras pero bien ya ves que aquí ha estado aguantando y a partir de aquí empieza lo interesante para nosotros para nuestro trade porque esto es una visión general de él de la libra contra el franco suizo ahora que nosotros ya sabemos cómo es nuestro cuadro todo como o como es nuestro bosque vale ya podemos adentrarnos en el bosque ya hemos visto que la tendencia es bajista en diario que es bajista en cuatro horas y que es bajista en una hora porque porque aparte de estar marcando máximos y mínimos decrecientes vemos que el precio casi siempre está por debajo de la media y en este momento el momento ya ves que tengo aquí tapado lo que pasó después para que tengáis un poco de perspectiva de lo que yo tenía por delante del gráfico a la hora de tomar esta operación y que veo básicamente pues veo que está aquí el precio moviéndose continuamente a la baja sube baja está cizaqueando vale pero este cizaqueo siempre es a la baja marcamos vuelve a rotar para abajo llega a la zona soporte rebota vuelve otra vez a tirar para abajo rebota y a donde suele rebotar el precio pues el precio suele rebotar a un nivel relevante vale donde se va a parar el precio pues en lo que antiguamente fue un soporte en este caso se va a convertir en resistencia esto lo sabéis de sobra vale porque está en todos los libros de análisis artista donde está nuestro nuestro nivel relevante pues ya veis que yo marqué esta franja aquí pero realmente está un poco más arriba vale porque el precio en forex igual en cualquier otro activo vale que siempre se mueve igual da igual que sean índices que sean bonos que sean acciones el precio siempre 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 se mueve igual y lo podéis ver en el market review donde analizo bonos acciones e índices futuros materias primas y todos siguiendo el mismo patrón yo siempre voy publicando mis ideas de trading sobre estas estas dos cosas y veis que funciona igual que funciona para forex vale pues a partir de aquí el precio fue hacia arriba y a partir de ahí yo que tengo que buscar pues tengo que buscar la oportunidad en corto porque yo ya sé que el precio aquí está cisagueando después de este impulso hacia arriba debería de venir un nuevo impulso a la baja que llevase el precio a los mínimos y que tengo que esperar yo que rompa esta zona que le está sirviendo en este momento de soporte al precio vale yo ya lo tengo claro voy a favor de la tendencia de cuatro horas de una hora voy a favor de la probabilidad estoy esperando por una técnica que me ha dado entrada por rotura de cajón de volatilidad los que no conozcáis esta técnica hay algún vídeo dentro del canal que lo explica perfectamente así que a partir de aquí yo busco cosas que me digan bueno esto puede ser una primera una buena opción aparte de todo lo que hemos visto hasta ahora vale y tiro aquí en fibonacci y digo jova magia estamos en el 0 38 0 62 el precio no es capaz de pasar esta zona de resistencia me está protegiendo este este fibonacci me está diciendo que a partir de ahí el precio se ha parado vale pero esto también lo podríamos ver un poquito más arriba no es que fibonacci solo funcione ahí justamente ahí en forest funciona muy bien fibonacci y como veis en el anterior impulso a la baja retroceso y hasta dónde retrocede hasta el 0 62 hay veces que va a 0 62 0 50 para mí todo esto es una buena zona para entrar en corto vale así que nada quitamos aquí fibonacci y pasamos a 5 minutos pues en 5 minutos ya tenemos un poco más claro lo que queremos y aquí ya busco yo lo que es para mí un patrón de fuga ¿qué es un patrón de fuga? pues ver un movimiento brusco fuerte con decisión del precio que haga un patrón de fuga de esos que ya os dije que están en algún vídeo del canal y a partir de aquí dejarme hacer un poco de zoom yo veo que el precio retrocede que incluso le podríamos tirar un canal por aquí y hemos visto que el precio se ha salido fuera de este canal a mí cuando hace estas subidas así tan vertical yo suelo ser más generoso vale y suelo tratar de buscar algo pero esto fue una subida muy en vertical muy de rebote va y ya veis a partir de que pierde el canal yo pues ya tengo otra pista para decir esto tiene pinta de que va a bajar vale recordad todo lo que hemos visto hemos visto la tendencia en los tight frames superiores hemos visto que el precio está en una zona fibonacci y vemos que después de un impulso hay un retroceso y que ahora vendría un nuevo impulso vale que no se tiene que dar siempre esto así pero casi siempre será vale a partir de aquí yo que veo vamos a quitar esto es el cajón de volatilidad vale esto todo esto es el cajón de volatilidad que te dice que si rompe por abajo deberíamos entrar en corto si rompe por arriba deberíamos entrar en largo en esta ocasión el precio rompió por arriba y con lo cual yo entré en corto vale yo tengo aquí esta línea pintada porque para mí es un nivel relevante pero ya veis que el precio me lo dio mucho más abajo porque el precio se fue más abajo después voy a quitar el rectángulo este para ver la operación pero ya la veréis completa en la grabación ya lo último vemos lo que yo os decía un fuerte movimiento del precio hacia la parte baja y a partir de aquí ¿qué busco? pues un patrón de fuga de los que me gusta a mí y en este caso pues es un patrón de fuga rectangular vale el precio empieza a moverse lateralmente está descansando y atrapando aquí a 3D de retene para decirle comprar que está barato que no veis que la tendencia es alcista estamos haciendo un pequeño retroceso comprar que se va a volver a ir para arriba vale pero yo no pienso eso yo pienso que la tendencia principal es bajista y que tengo que buscar cortos con lo cual una vez que yo tengo la dirección de mercado localizada tengo mi patrón tengo ya las probabilidades a mi favor tengo el cajón que se me está formando y vamos a hacer un poco más de zoom os decía que una vez que ya tengo todo a mi favor ya solo me queda esperar la señal vale y la señal apareció por aquí y a partir de aquí ya veis aquí tengo la señal yo entré por aquí más o menos o incluso creo que entré antes de que era la señal porque para mí estaba claro lo que iba a pasar digo claro entre comillas vale porque el mercado es el mercado y nunca sabemos lo que va a pasar en el futuro pero sí que tenemos la probabilidad en este caso teníamos todas las probabilidades de nuestro lado así que ya veis el precio va por aquí y hay un momento en que el precio se gira en mi contra y digo yo pues ya estamos otra vez que me va a quitar el precio porque hay veces que el mercado viene hasta aquí arriba se barre y después continúa cuántas veces no lo hemos visto en los directos cuando entra Pablo o Dani en una acción al rompimiento de un nivel y de repente el precio aguanta tira para arriba barre stops y a continuación gira y se mueve en la dirección que habían predicho pero claro ya te han barrido ya te han fastidiado y nosotros tenemos que operar siempre con un stop y eso es una de las cosas complicadas que tiene el trading y a partir de ahí pues el precio empieza a gotear para abajo aquí otra vez el precio se movió en mi contra cuando parecía que todo iba para abajo y fue goteando para abajo para abajo para abajo ya ves que es una operación que ha durado casi creo que recordar que 18 horas hasta que al final el precio llega a mi trade profit que es la proyección del cajón vale es decir que yo podía haber aguantado el trade e irme e irme mucho más abajo pero lo que me marca el trade es que yo debía salir aquí en 1.22.200 os acordáis de la grabación que yo decía que 1.22.200 era mi salida pues ahí lo tenéis ¿Qué es lo tenéis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la sala de trading room de trading cero. No. 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 Gracias por ver el video.